Bueno, definitivamente son muchos los logros que se ven a lo largo del ciclo escolar. Es un trabajo en conjunto, no es nada más el trabajo del profesor, sino que de todo un equipo interdisciplinario, en donde se trabaja lenguaje, donde se trabaja psicología, actividades de la vida diaria. Estas fueron las palabras con las que la maestra Alma Delia Pérez se refirió a la clausura del curso 2014-2015 en el Centro de Atención Múltiple que atiende a niños y jóvenes con problemas de discapacidad. Nosotros iniciamos como especialización en ciegos y débiles visuales, pero actualmente trabajamos con niños de diferentes discapacidades, incluyendo motora. Pero de alguna manera los niños se han ido integrando a escuelas regulares una vez que han sido rehabilitados algunos de ellos, los que se siguen quedando aquí en el camp son los niños con problemas de aprendizaje un poco más severos. Con respecto al apoyo que reciben, declaró que la Delegación de Educación de Guanajuato les ha brindado lo esencial. Tenemos un patronato que ha estado apoyando con algunos recursos y por mucho tiempo, pues de hecho en la construcción del edificio, en este edificio, tuvimos mucho apoyo por parte del patronato en otro momento. Ahorita el patronato, pues obviamente ya está en una etapa un poco más limitada, podríamos pensar, pero finalmente seguimos siendo sujetos a Secretaría del Estado y obviamente a nivel nacional, pues seguimos los mismos requerimientos. Por otro lado, dependencias como el DIF ayudan a los niños con becas para realizar sus estudios, aunque la escuela no cuenta con una colegiatura específica. Bueno, podríamos pensar en el DIF, precisamente becas que pueden ser otorgadas por parte del DIF o de algún otro tipo de instituciones. O sea, estamos hablando de la dotación que se daría como cuota voluntaria por parte de padres de familia, pues para paliar propiamente las necesidades lógicas de cada centro educativo. La oferta educativa que maneja la institución va desde preescolar hasta secundaria y el objetivo es que los estudiantes tengan lo necesario para ser incluidos en el ámbito social. Sí, estamos hablando de intervención temprana, preescolar, primaria y ahorita contamos con el grado de secundaria y capacitación para el trabajo, que serían los niveles que estamos trabajando nosotros. Con imágenes de Luis Camargo, para Vía Noticias, Ana Gaitán.